En el árido desierto costero de la región de Coquimbo, en Chile, se alza una reserva ecológica única, formada por 106 hectáreas en la comunidad agrícola de Peñablanca. La Reserva Ecológica Cerro Grande. En su cumbre, más de 250 metros cuadrados en 28 atrapanieblas de diseño propio, denominados comuneros, pueden llegar a colectar más de 600.000 litros de agua en un año, convirtiendo a la reserva en uno de los puntos más importantes de cosecha de niebla en el cono sur. Uno de los propósitos de esta cosecha es la forestación con especies vegetales nativas del desierto costero, convirtiendo a la reserva en una barrera natural contra la desertificación que afecta los suelos degradados de la región de Coquimbo. La Reserva Ecológica Cerro Grande presenta una alta biodiversidad de especies nativas y endémicas de las zonas semiáridas de Chile, una gran variedad de insectos voladores, coleópteros, reptiles, mamíferos y aves forman parte de un ecosistema único con un microclima similar al del Parque Nacional Fray Jorge. Aquí podemos observar con facilidad a tres especies de aves endémicas de Chile, la turca, la tenca y el tococo. La reserva proporciona el alimento suficiente para que estas aves puedan alimentarse ellas y sus pollos. Además, la reserva es visitada regularmente por la mayor de las aves voladoras, el cóndor. Para admirar esta biodiversidad, la comunidad agrícola de Peña Blanca, junto a la Fundación Un Alto en el Desierto, se encuentran ejecutando el proyecto Pago por Servicios Ambientales, desde el mes de enero del 2020 y con el que se han implementado refugios para la observación de fauna, y para observar y fotografiar el magnífico paisaje del secano costero. Además, se han incorporado senderos de diferentes grados de dificultad para los más aventureros, un domo para charlas y la educación ambiental a los visitantes que lo requieran, servicios higiénicos y señaléticas que permitirán el desarrollo del turismo ecológico sustentable. Reserva Ecológica Cerro Grande, un lugar para conocer, disfrutar y proteger, un oasis de vida en el desierto costero que permite la protección de especies nativas y endémicas, que contribuyen en el combate a la desertificación y que es un referente internacional en la cosecha de la niebla costera. Gracias. 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 Gracias.